Con una estructura que abarca 90 países, Singenta sin lugar a dudas es uno de los principales referentes de la agricultura mundial. Y es por eso que en CAMET, cerca de la ciudad de Mar del Plata, junto a productores y asesores, mostró las nuevas tecnologías híbridos de maíz que están adaptando a las condiciones particulares de nuestro país. Para cualquier multinacional dedicada al negocio agropecuario, Argentina es un eslabón importante. El responsable del negocio de maíz en Singenta, Juan Macías, explica cómo se integra Argentina a la política mundial de la compañía y cómo se están adaptando los nuevos trades. La empresa es global pero pensamos en el productor. Entonces de acuerdo a cada una de las necesidades que hay en las distintas zonas del mundo y de acuerdo a cuáles son esas necesidades es que Singenta desarrolla los distintos eventos biotecnológicos. Un caso puntual es el caso de Viptera. Viptera es un evento que Singenta desarrolló a nivel mundial pero con foco principalmente en Latinoamérica. Tanto en Brasil como en Paraguay como en el norte de Argentina fue pensado en un momento pero con la mayor porcentaje de siembras tardías vimos que por su excelente control contra isoca la espiga vemos que es el evento que hoy por hoy está hablando el productor argentino. El evento Viptera es una nueva generación de eventos biotecnológicos con respecto al control de insectos. Así como el BT11 era el foco especial, era principalmente diatraea, Viptera principalmente es espodóptera y heliotis. Entonces ese es el diferencial que tiene principalmente Viptera con respecto a los otros eventos biotecnológicos del mercado. Pero también nosotros estamos pensando más allá del evento puntual sino cómo lo manejamos con respecto a las proteínas para el tema de resistencia a insectos. Y Viptera junto con Agrisur Viptera 3 es la combinación de BT11 que tiene una proteína y Viptera tiene otra proteína. Entonces eso es lo que hace que la posibilidad de tolerancia o resistencia por parte de los insectos no sea viable por tener dos modos de acción distintos en la medida que trabajan los insectos. ¿Y cuál es la diferencia que presenta la proteína CRI y la Viptera en su control? Uno es una proteína CRI y la otra es una proteína Viptera. Trabajan en distintas partes del intestino delgado de los insectos. Entonces como trabajan en distintas formas tienen un modo distinto de acción sobre el insecto cuando este va a comer la planta. Entonces al tener distintos modos de acción la posibilidad de tolerancia o resistencia de parte de los insectos a una biotecnología Viptera es potencialmente muy superior al resto de las proteínas que siempre si tienen un solo modo de acción. Por eso es fundamental desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos el IRM o el sistema de manejo de resistencia a insectos. ¿Cómo están trabajando en nuevas tecnologías y en el refugio sobre todo incluido dentro de la bolsa para no perder los beneficios de la misma? Necesitamos que realmente simplemente que fue lanzado desde ASA desde el primer momento con el BT11 es el punto del refugio. O sea el refugio no es un capricho, es una necesidad para mantener la tecnología por la perdurabilidad del tiempo. Y esa es la única forma que por ahora tenemos. Después todas las empresas estamos pensando en vamos o no al refugio en la bolsa. Que esa es otra situación en cuanto a simplicidad de manejo por parte del productor. Es simple por un lado, pero también hay una cuestión operativa por otro lado y también hay una cuestión legislativa que hoy la ley de semillas no está contemplada a este punto. Bueno, son todas cosas que estamos trabajando desde ASA para ver si esto es viable o no es viable para el mercado argentino como ya lo es viable en otros mercados como es el americano. La propuesta a futuro es que la semilla brinde soluciones integrales incluyendo no solo herramientas defensivas ante insectos sino también tolerancia a otros herbicidas. No es solamente el tema de biotecnología en sí sino también todo está el complejo de, para el tema de maleces con cambiar los principios activos de herbicidas y por otro lado utilizar en la medida que sea necesaria insecticidas. No es que la biotecnología es no utilizar insecticidas sino el control de manejo resistencia de insectos es cuando es necesario utilizar los distintos tipos de insecticidas. Nosotros éramos líderes en la madurez de ciclo 9, es decir, en ciclos largos y teníamos una pata floja que era en los ciclos intermedios. A partir del año pasado lanzamos al mercado dos materiales el CIN 840 y el CIN 860. Dos híbridos, uno para alta tecnología y otro para mediana tecnología en el cual su perfil sanitario es excelente y por eso esos híbridos en esta zona que estamos en el sur del país donde estamos muy en la zona costera el tema de fusión de espigas es fundamental. Son híbridos que tienen excelente calidad de grano y son híbridos que al poco tiempo van a estar también en su versión bíptera. Hoy están disponibles en el mercado en su versión estaqueado como tolerante a diatraida y como tolerante a glifosato que es lo máximo que hay hoy en el mercado es el mayor porcentaje del mercado en sí y con eso el productor hoy tiene la posibilidad de elegir si quiere con tolerancia a glifosato o no. O sea, nosotros desde Singenta estamos dando la opción al productor de elegir si quiere híbridos tolerante a glifosato o no de acuerdo a cada uno de sus planteos productivos. Es decir, estamos dando sistemas de producción alternativos para que justamente el productor es el que tome la decisión de por qué sistema de manejo le es más conveniente para cada lote. Sin lugar a dudas la protección del cultivo comienza desde la siembra en la semilla. ¿Cuáles son las tecnologías de tratamiento integral que hoy poseen las bolsas de maíz de Singenta? El sistema integrado de cultivos nace como muy bien vos dijiste desde la semilla. Ahí trabajamos con los mejores curasemillas que hoy por hoy es Cruiser donde su complejo de acción es de Maxim. Y a partir de ahí queremos proteger el potencial de cultivo desde la siembra hasta la cosecha. Curasemillas, luego con todo el tema de herbicidas que ya está incluido el tema de B-tecnología. Y en su momento, después vamos a estar hablando sobre Amistar Stagold que es para el tema de fungicidas. Realmente tenemos una gran posibilidad de aumento de potencial de rendimiento en la Argentina si utilicésemos los fungicidas como acción preventina y no curativa. Siempre estamos viendo que estamos llegando tarde. Cuando aparecen las manchas de roya en las hojas ya hay una deficiencia de rendimiento. Tenemos que seguir trabajando y seguir comunicando los beneficios de una aplicación preventiva con respecto a herbicidas. Una forma es esta, a través de este tipo de muestras tenemos todo un equipo grande de servicio técnico que está en cada una de las zonas viendo cada una de las situaciones. Hacemos dos mega muestras, tres en realidad. Uno en el sur, otro en Venado Tuerto y otra en el norte, a veces en el NOA o a veces en el NEA de acuerdo a las situaciones climáticas. Y después hacemos muchas capacitaciones y muchas charlas en los lotes. Este año ya en cada una de las localidades a través de nuestra red de distribuidores Billion tenemos distintos tipos de ensayos donde todo el equipo de servicio técnico está haciendo charlas de poco 30, 40, 50 productores. Pero vemos que es la forma de transmitir este tema de conocimientos donde cómo manejar el sistema integrado de protección de cultivos dentro del manejo para singenta en cada uno de los cultivos. En esta zona se da girasol, en otra maíz y en otra soja. El productor piensa en el cultivo en forma integrada, no solamente maíz, no piensa. Entonces, ¿cómo piensa el productor? De esa forma. Entonces, como nosotros nos debemos al productor es que estamos mostrando todos nuestros distintos lotes o muestras de esa forma. Y a la vez optimizar los recursos pensando en la sustentabilidad de todo este sistema. Principalmente tenemos la limitante en la Argentina, en todo el mundo, pero del tema agua, de la mejor utilización del agua, mejor utilización del suelo y cómo a través de ser conscientes en cuanto a la aplicación de herbicidas e insecticidas en cuanto a la protección del medio ambiente, cómo producir más con menos y tratar de llevar esa mejor distribución que se pueda hacer en distintas zonas a cada una de las localidades rurales. Que sabemos que es la forma para ser. También tenemos un tema fundamental que es el tema de sustentabilidad a través de la rotación. Donde el tema de maíz o la relación que estamos teniendo hectáreas de maíz con hectáreas de soja no es compatible como mercados Estados Unidos ni hablar, pero por ejemplo con Brasil, que estamos mucho más cerca. Nosotros realmente tenemos que lograr un mejor balance en la relación por la sustentabilidad de la soja. No por salir de la soja. Somos un país sojero. Tenemos que tener más soja. Y hay datos suficientes que un maíz sobre soja la soja da un 10% más. Entonces es más claro, es muy simple. Cortamos el tema de resistencia de maleza, el tema de insectos y eso nos va a dar más sustentabilidad que en definitiva es pensar en el margen bruto del productor pero en forma sustentable. Macías hace un balance para una campaña compleja y errática desde lo climático que obligó a sembrar una superficie importante de maíces tardíos. Comenzó siendo complejo desde el punto de vista climático con todos los calores que conocemos desde diciembre. Realmente los maíces de primera o las hojas de primera se vieron perjudicados pero luego vino un poco de alivio. Hay aguas, se están viendo muy buenas hojas de segunda o mejor dicho tardías y todo el maíz de segunda este año viene bien. Esperemos que contemplen. Bueno, a eso va a llegar un balance en cuanto a qué porcentaje de maíz de primera y de segunda. También tenemos el riesgo de si depende de las condiciones climáticas que puede haber con alguna helada temprana o no que esperemos que no suceda pero los maíces de segunda hoy por hoy se ven muy bien. El productor sigue trabajando y bueno, creemos que vamos a terminar teniendo una buena cosecha por las condiciones climáticas que están andando hoy por hoy. Después de un largo periodo de quietud se esperan años de mucho movimiento para la biotecnología aplicada en soja. Carlos Beco, director del negocio de soja en Singenta, comparte las expectativas que tienen con los nuevos eventos biotecnológicos. Realmente estamos muy contentos hoy de estar aquí con ustedes en la Sposingenta CAMET la primera del año que no va a ser la última. Y con mucho orgullo estamos presentando las novedades estamos lanzando tres nuevas variedades con el evento intacta que estamos convencidos que va a ser uno de los grandes eventos del año. Es la nueva variedad. El ciclo corto 4.3 que está próxima a ser aprobada para poder ser comercializada este año como intactos. Estaríamos lanzando Singenta su primera variedad intacta en Pampa Húmeda con lo cual tenemos grandes expectativas y luce realmente promisorio y como hemos estado viendo por varios lados realmente la performance de la variedad y la performance de la tecnología es muy destacada. Va a dar que hablar. Pero tenemos dos promesas que vamos a salir un volumen interesante para el norte dos variedades intactas una grupo 6.6 y otra variedad 7.8 realmente el potencial que tienen estos materiales es muy prometedor y estamos realmente sorprendidos realmente creo que es una tecnología que va a ayudar mucho a aumentar la producción y sobre todo a aumentar la rentabilidad del productor. ¿Y cuál es el objetivo y la visión de largo plazo que tiene la empresa con todas estas nuevas tecnologías que están llegando a Sudamérica? El mensaje fundamental de Singenta es justamente pensar como un productor y el productor piensa en rinde y piensa en solución ¿no es cierto? no piensa tanto en producto. Nosotros desde que estamos metidos en soja estamos tratando de integrar tecnologías tenemos la gran fortaleza de tener un portafolio muy amplio y de estar pensando no solamente en ningún aspecto particular sino en un paquete completo. En ese aspecto creemos que vamos a poder competir muy bien porque partimos con un tratamiento profesional de semillas como Plenus el emblema de soja de Singenta luego a eso le agregamos el germoplasma con germoplasma cada vez mejor y cada vez más adaptado a la necesidad argentina gracias a que somos una compañía que tiene un programa global donde hacemos mejoramiento en Estados Unidos en Brasil y en Argentina y podemos sacar lo mejor de cada uno de ellos a eso le agregamos un evento como Intacta, Licenciado y después de todo eso le podemos agregar todo un paquete de tecnologías como Protección como Aministar como Bolian como Ampligo con lo cual creo que tenemos algo muy interesante por ofrecer para darle una solución completa al productor y que realmente ayudemos a maximizar su rinde. Singenta fue pionera en el desarrollo del tratamiento profesional de semillas una herramienta que promueve de vigor a la emergencia Beco imagina el futuro de este servicio. Cuando ustedes estuvimos el día del 2010 nosotros cuando empezamos con Plenus fue realmente la primera empresa que pensamos que era necesario tratar a la soja como se corresponde ¿no? No tirarla sino sembrarla y darle la protección adecuada eso fue Plenus y realmente a partir de ahí creo que marcamos una tendencia que cada vez viene más fuerte nosotros estimamos que un gran porcentaje hoy del área ya se siembra con semillas protegidas profesionalmente y eso vino para quedarse eso básicamente lo que permite es lograr con cada semilla una planta no es cierto que no es nada menor la agricultura es un negocio tan complejo y tan dinámico y con tantas interacciones que precisamente lo que es absolutamente necesario es integrar tecnologías y proveer soluciones integradas ¿no? Hoy tenemos una gran novedad que es un evento como Intacta que realmente estamos convencidos que va a tener mucha protección a la soja ¿no es cierto? y que va a permitir aumentar rendimientos pero también somos conscientes que esa tecnología hay que protegerla primero hay que ponerla sobre el mejor gemoplasma de nada sirve un evento que te protege los insectos si no tenés un buen chasis eso el productor lo sabe mejor que nadie y hay que proteger la tecnología porque muchos productores están sabiendo que estamos teniendo problemas en el maíz ¿no es cierto? con digamos eventos que tenían protección y que están empezando a haber algunos problemas entonces es nuestra responsabilidad proteger esta tecnología por eso la propuesta de Singenda es la propuesta integradora donde nosotros estamos trabajando hace años ustedes nos han acompañado siempre con Plenus ¿no es cierto? que es una protección desde el inicio para que la semilla el germoplasma y el evento en este caso pueda expresar todo su potencial entonces nos parece que con más razón para que esta tecnología pueda expresar todo su potencial tengo que estar desde el comienzo de la mejor manera de lo contrario no va a dar todo su potencial y pensamos también que es necesario complementar la acción insecticida con la acción insecticida en el tratamiento de semilla por eso estamos lanzando o sea lanzamos anticipamos el año pasado ya un tratamiento especialmente diseñado para proteger y complementar aquellos pocos lugares donde intacta es floja o sea el mensaje que venimos transmitiendo desde Singenta es este es un negocio muy complejo es un negocio muy intenso muy difícil y necesitamos la mejor protección íntegra para permitir que el productor pueda dar maximizar sus rendimientos y tener un negocio rentable lantern 20 Gracias.